Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias, a la información en la edición central de 24 horas. Y empezamos con la preocupación, la preocupación de cientos de ciudadanos venezolanos en nuestro país porque la Embajada de Venezuela, atención, ha emitido un comunicado donde dice que suspende todos los trámites consulares. Carla, atención, tienes el último minuto sobre este tema. Gran angustia y desesperación entre las 2.000 personas aproximadamente que permanecen en los exteriores de la Embajada de Venezuela porque aún no ha habido una respuesta por parte de quienes han podido ingresar, Miguel Ángel Zamora de la ONG Civil, que pudo ingresar aunque no ha podido tener una respuesta clara. Sin embargo, hay algunos ciudadanos venezolanos que pudieron tener alguna aproximación. Por favor, si Dios nos puede comentar, ¿qué es lo que se ha mencionado cuando han podido tener alguna aproximación con los encargados? Sí, buenas noches. La única información que se nos ha dado fue alrededor de hace una hora más o menos, en la cual había negociaciones tratando de llegar a un punto medio para podernos beneficiar a las miles de personas que estamos acá en estos momentos. ¿Van a permanecer ustedes aquí? Es lo que tenemos previsto, sí, hasta ahora estar en una manera pacífica para que ellos puedan pronunciarse porque hasta la hora no han salido en estos momentos de ahí de la Embajada ninguno de los funcionarios. Muchas gracias. Ningún funcionario ha salido. Vamos a recorrer un poco para mostrarles la cantidad impresionante, la cola de personas que permanecen aquí, personal de UCE también, resguardando. Y hemos podido recoger historias conmovedoras que quisiéramos compartir con ustedes porque en realidad hay personas con distintas necesidades viniendo por su pasaporte. Vamos a escuchar una de estas historias. Tengo tres años de diagnóstico y me he estado tratando aquí en el Perú. Tengo todo mi tratamiento, pero quiero obviamente regresar a mi casa a ver a mi papá porque tengo seis años que no lo veo. La mayoría tiene el mismo tiempo que yo fuera del país. ¿Cuánto tiempo hay aquí? Seis años. Es responsabilidad de la Embajada y hago ese llamado aquí para que den una información certera de qué va a pasar con las personas que no van a poder recibir su pasaporte. O sea, den esa información para que se queden tranquilos muchos de nuestros ciudadanos venezolanos. Le pido a Migración que emita un comunicado al respecto de eso, porque muchos que venimos a retirar el pasaporte hay que regularizar el nuevo pasaporte para poder tener el carnet de extranjería. El anuncio que preocupa precisamente la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Perú. Atención, informa que se suspende de forma indefinida la atención consular, así como todos los trámites consulares. Por tanto, las citas asignadas para expedición, renovación o retiro de pasaporte, citas de visa y documentos de viaje no serán procesados. Se suspende de forma indefinida la atención consular para los venezolanos radicados en nuestro país. Y vemos las imágenes a esta hora de la noche. Son cientos, cientos de ciudadanos venezolanos que están ahí en la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los trámites que estas personas necesitan realizar, Carla? Distintos trámites, apostillaje, algunos vienen a recoger sus visas, incluso pasaportes de sus pequeños menores de edad. Vamos a tratar de conversar con ellos para saber qué es lo que han pensado, si van a pasar también aquí la noche. Buenas noches, estamos en vivo para Panamericana. ¿Qué trámite venía a realizar usted, señor? Retiro de pasaporte. Me tocaba hoy la cita. ¿Hoy día la cita? ¿A qué hora tenían sus citas? A las 2 de la tarde. 2 de la tarde. ¿Para qué necesitaba su pasaporte? ¿Tenía un trámite urgente, quizás? Claro, para poder viajar. Sin el pasaporte no podemos viajar. Y aparte que es el pasaporte más caro del mundo, más de 350 dólares, tuvimos que dar para que nos lo puedan... Ahora no lo podemos ya retirar. Muchas gracias, señor. En realidad es una situación bastante compleja. Alrededor de 450 pasaportes se entregaron hoy. Se avanzó entre el lote, digamos, del 9 al 25. Sin embargo, han quedado en un aproximado de información extraoficial y que hemos podido acceder alrededor de 1.500 pasaportes que no se han podido entregar. En certidumbre, ¿entenderán o no atenderán mañana a las personas que deben realizar una serie de trámites y no se sabe si los funcionarios han logrado, digamos, salir por algún otro acceso o no? Hay una gran cantidad de policías de los exteriores custodiando que no se salga de control de esa situación que hasta el momento se mantiene de manera pacífica. De verdad que son muchísimas las historias, historias tristes, ¿no es cierto? De personas que ya tenían su cita. Escuchamos este testimonio de esa mujer que dice he pagado ya 350 dólares, el pasaporte más caro del mundo. Ya lo pagué, tenía mi cita hoy a las 2 de la tarde y me han cerrado la puerta. Y nadie sale a decir qué va a pasar con todas estas personas que están esperando. Vemos ahí la cola larguísima. Son cientos de personas a esta hora de la noche que están con esta incertidumbre. ¿Qué va a pasar con el trámite que tenía pendiente? El consulado, la embajada ha dicho que se cierran todos los servicios consulares. Así que de verdad estas personas pasarán la noche allí. Vamos a regresar contigo, Carla, o si puede seguir entrevistando por favor a estas personas para que nos cuenten un poquito sus historias. Sí, por supuesto, queremos saber más sobre lo que está pasando con ellos y qué es lo que van a realizar, señor. Estamos en vivo para Panamericana. Si usted nos puede contar quizás qué tipo de trámite pensaba realizar usted el día de hoy. Nosotros intentábamos realizar el retiro de pasaporte, como hay muchas otras personas que están haciendo otro tipo de trámite. Pero lo importante acá es que ya la embajada dijo cuáles son las cosas que quieren hacer y que algunas personas que no sean para retiro de pasaporte le iban a entregar sus documentos y iban a ser contactados. Pero las personas que sí tenemos nuestro pasaporte acá, necesitamos nuestro documento como tal, ¿no? Entonces, para nosotros no hay ninguna respuesta de qué han dicho. Como en esas otras personas que están tramitando una visa para volver o cualquier otra cosa, ya le han dicho que van a ser contactados por lo que ellos dijeron en su mismo Instagram o Telegram, por donde hacen sus comunicaciones. Pero a nosotros, los que estamos necesitando acá una respuesta, que es la gran mayoría, entonces, para retirar nuestro pasaporte no nos dicen nada, nadie sale. Personas que ya tenían sus citas para hoy, para recoger precisamente ese pasaporte que tanto necesitan, porque están ahí esperando y esperando que salga algún funcionario a darles algún tipo de explicación. Regresamos contigo en unos segundos más, Carla, para saber cuál es la situación finalmente de estos ciudadanos que esperan, esperan una respuesta de su embajada. Esta tarde, el dictador Nicolás Maduro arremetió contra el candidato opositor, Edmundo González, se jactó de haber roto relaciones diplomáticas con siete países latinoamericanos, incluido el Perú. Escuchemos. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores, señor González Urrutia! ¡No se tarde en llegar, cobarde! ¡Venga por mí, cobarde! Y he expulsado a todo el personal diplomático y he roto relaciones con los gobiernos fascistas del continente. ¡Venezuela se respeta! ¡Ya basta ya! Como acabamos de informar en vivo, hay una gran incertidumbre de miles de inmigrantes venezolanes quienes buscan hacer trámites en la embajada de su país aquí en el Perú. Tal es el caso de una mujer, una mujer quien no puede retirar el cuerpo de su esposo de la morgue de Lima por la falta de unos documentos que sólo pueden ser garantizados y legalizados por el gobierno de Venezuela. Estas serán las primeras horas de la mañana del martes en la embajada de Venezuela. Certidumbre y ansiedad entre ciudadanos venezolanos que veían como la única representación de su país en el Perú era desmantelada. ¿Se van a entregar los pasaportes que ya están acá adentro? ¿Entregan los pasaportes que ya están acá adentro? ¡Au! ¡Au! ¿Por qué no? 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 No, es que no se... 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 Después ella te le va a dar la información. Ah, me están mandando. Horas antes, la República Bolivariana de Venezuela, golpeada por una dictadura, comunicaba la expulsión de siete diplomáticos de diferentes países, uno de ellos, el Perú. El gobierno peruano no tardó en responder. La disposición de la cancillería ha sido el retiro del personal diplomático y no el administrativo y no el consular. De manera que si no hay atención es una decisión de las autoridades venezolanas que afecta a sus propios consuladanos. Luego que el gobierno peruano le diese 72 horas a los diplomáticos venezolanos para abandonar el país, decenas de ciudadanos venezolanos han llegado hasta los exteriores de la Embajada de Venezuela. En medio de desconcierto y frustración, buscan realizar gran cantidad de trámites. Mayerli, ciudadana venezolana, veía cada vez más lejana la posibilidad de retirar el cuerpo de su esposo de la morgue. Él falleció el pasado 24 de julio y la ahora viuda tiene que presentar papeles que deben ser legalizados en Venezuela, algo imposible de concretar. Todo va a depender tanto de empatía de la gente, porque realmente en la Embajada no hay empatía, ya sabemos el porqué. Y de algún gente que se pueda, digamos, poner la mano en el corazón ni me puedan ayudar, porque yo estoy sola, pues, acá en el Perú. Yo he estado con mi esposo y tenemos siete años acá en el Perú. Y, pues, lamentablemente sucedió eso y yo me he quedado sola y necesito retirar el cuerpo de mi esposo y poder hacer todos los trámites con él y poderme ir. Bárbara, por ejemplo, acaba de dar a luz hace cuatro meses y hoy se para frente a la Embajada con su pequeña en brazos para realizar un trámite que le permita viajar a su país de origen. No, yo vine por salvoconducto, documento de viaje, porque como le hice la nacionalización a la BB, no le puedo hacer la visa, entonces necesito... ¿Así de aquí? Es peruana. Pero le puse la... le coloqué la doble nacionalidad, pues, entonces, como el trámite se tarda un año, necesito... es un documento de viaje y mi cita era para hoy. Bueno, es para hoy. Historias que, como las de millones de venezolanos, encuentran su causa en un personaje al que esperan ver derrocado. Y vamos a conocer el último minuto sobre este caso tan triste de Mayerli Salazar. En medio del dolor, esta mujer no puede retirar el cuerpo de su esposo de la morgue porque necesita unos documentos que solo se lo puede legalizar la Embajada, precisamente, de Venezuela, que no está atendiendo a sus conciudadanos. El último minuto, contigo, Melisa Rodríguez. Así es, Marisol, buenas noches. Y a todos los televidentes, realmente la afectación de relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela está golpeando fuertemente a Mayerli Salazar, una joven que no puede retirar el cuerpo de su esposo de la morgue. A ella le falta presentar ante la Fiscalía de la Nación Peruana unos documentos, precisamente, que le permitan cremar el cuerpo de su esposo. Ella tiene ya los documentos de poder que los hijos de la víctima le han enviado. Está notarializado eso, pero debe presentarlo ante la Embajada de Venezuela y debe ser legalizado cuanto antes porque el cuerpo permanece en la morgue. Nosotros hemos estado durante la tarde acompañándola en todo este proceso. Le hemos dejado, incluso redactando este documento en una cabina de Internet porque ella no cuenta con los medios tampoco para tener Internet en casa y estamos siguiendo de cerca su caso. Vamos a escuchar qué comentó ella respecto de esto que le preocupa grandemente. Todo va a depender tanto de empatía de la gente porque realmente en la Embajada no hay empatía. Ya sabemos el por qué. Y de alguna gente que se pueda, digamos, poner la mano en el corazón y me puedan ayudar porque yo estoy sola pues acá en el Perú. Yo he estado con mi esposo y tenemos siete años acá en el Perú y pues lamentablemente sucedió eso y yo me he quedado sola y necesito retirar el cuerpo de mi esposo y poder hacer todos los trámites con él y poderme ir. Marisol, hay que reconocer también que hay personas de buen corazón que pueden agilizar este tema que están viviendo miles de venezolanos que están así como ahora reclamando ser atendidos para legalizar sus documentos. Hay que mencionar que Oscar Pérez, fundador de la ONG Unión Venezolana en Perú, ya se comunicó con Mayerling y ella pues va a recibir esta buena noticia de ayuda que hemos podido también agilizar en el tiempo más corto posible. Esperemos que la puedan ayudar, ¿no? Desde acá vamos a seguir su caso. Claro que sí, en lo que se pueda ayudar a todos estos ciudadanos venezolanos que son trámites, ¿no es cierto? No puede legalizar efectivamente esos documentos en estos momentos. La Embajada ha dicho que ya no va a atender ningún trámite consular. Ojalá que Oscar Pérez pueda ayudarla de manera legal y pueda finalmente retirar el cuerpo de su esposo de la morgue. Gracias, Melisa, por este último minuto sobre este dramático caso. Y nos vamos en este momento a cambiar de tema. Vamos a regresar a hablar de la crisis en Venezuela más adelante, pero vamos con Fiorella Martínez porque hoy clientes, usuarios, negocios se vieron afectados porque la plataforma digital del Banco de Crédito del Perú se cayó, dejó de funcionar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Fiorella, contigo. Marisol, buenas noches. Al menos 14 millones de usuarios se vieron perjudicados por este fallo, por este problema en la aplicación de Yape y además de otros canales digitales del Banco de Crédito del Perú. Esta mañana cerca de las 11 decenas de clientes buscaban hacer sus transacciones, sus operaciones de manera habitual, sin embargo la aplicación no abría o les reportaba cierto error, tampoco podían utilizar otras billeteras digitales para poder abonar dinero a las cuentas del BCP. La entidad informó que estaban sufriendo ciertos problemas en su sistema, en Yape, en su banca móvil, en su banca por internet, además de otros canales, pero lo que sí mencionaban es que estaban tratando de solucionar este inconveniente y que por ello iban a ampliar también su atención en las diferentes agencias. ¿Qué es lo que piensan los usuarios? ¿Qué es lo que piensan también los comerciantes? Porque ahora, Marisol, como comprenderás y como casi todos ahora ya no andamos con efectivo, siempre andamos con todo en el teléfono, pero entonces ¿cómo es que se han visto esos negociantes también afectados con esta caída de Yape? Vamos a verlo en el siguiente informe. Millones de usuarios se vieron afectados a raíz de la caída del sistema del Banco de Crédito del Perú. Yape, Banca Móvil, cajeros e incluso agentes no pudieron realizar sus operaciones con normalidad por varias horas. A partir del mediodía, si no me equivoco, quise hacer algunas operaciones y no podía. Pensé que tenía que actualizarlo. No sé, la verdad, pero tuve problemas y por eso es que vengo acá. Ya mejor en ventanilla por el cajero. Sí, pero me dicen que no, no puedo, que solamente puedo retirar. No, no hay sistema. Todo el día no avisa. ¿Usted intenta usar su Yape, su cuenta y no procede? Tampoco. Y me preocupo porque uno quiere hacer gestiones urgentes y no se puede. Para mí esto es un atraso para uno. Yo no tengo efectivo y ahora, porque me he acostumbrado también a usar el teléfono o yapear, plinear y es un problema realmente, si no tienes efectivo. Siempre pasa esto que se para cayendo el sistema, ¿no? Los negocios también se vieron perjudicados por este problema en los canales digitales del BCP. Cliente quiere yapear y no tengo, no tienen efectivo. ¿Alguno le ha pasado que ya le había hecho el servicio y no ha podido pagarle? Sí, pero un cliente. Y dijo, no hay yape, me dijo. No, hoy día no ha entrado nada de yape, todo el mundo se fueron con el plin. Porque el yape ya tiene varias caídas. Todo el día. ¿Algún cliente se ha ido porque no puede pagar? Antes yo quería el banco, yo tenía una colota en el banco. No hay ahorita yape, está colgado desde las, todo el día, la gente no puede yapear. Se ha ido. Porque quieren pagar con yape y no pueden pagar. Pasadas las seis de la tarde, BCP comunicó que sus operaciones se restablecieron y aseguraron que los clientes que debían pagar créditos hoy podrán hacerlo mañana sin costos adicionales. Cabe precisar que yape tiene un universo de más de 14 millones de clientes en lo que va del 2024. Y este es el comunicado de atención de BCP. Nuestros canales ya se encuentran operando. Les informamos que todos nuestros clientes pueden operar con normalidad en banca por internet, móvil, vía BCP, cajeros, agentes, yape y telecrédito. Algunas operaciones como pago de servicios y transferencias interbancarias se estarán restableciendo progresivamente. Somos conscientes del malestar que un evento como este genera por lo cual lamentamos profundamente los inconvenientes ocasionados. Cambiamos ahora de tema, retomamos. La crisis, la crisis en Venezuela y en la siguiente nota vamos a conocer las historias, las historias de ciudadanos venezolanos que emigraron a nuestro país en busca de mejores oportunidades y quienes aún mantienen la esperanza de que Venezuela pueda vivir en libertad. Es preferible un mes en guerra que 30 años más de dictadura. Basta de hambre, de miseria. Esta gente no nos quiere bien. Nos quieren hambre y en miseria. Arrastrados y nosotros no merecemos eso. Es el desasosiego que los ha llevado a tomar las calles con la esperanza intacta de ver libre al país de sus amores. No va a caer. Imágenes que son atentamente visualizadas por Daniel Rodríguez, quien se aferra a la bandera de su país al que hace 7 años defendía en las calles. Particularmente yo en el 2017 también fue víctima de la represión. A mí me hirieron con perdigones en mi cabeza, en los brazos por ir a manifestar pacíficamente. Eso fue una de las cosas que me llevó a tomar la decisión en el 2018, migrar hasta este país que gracias a Dios me ha abierto la puerta. Decisión que lo hizo dejar a toda su familia atrás y perder a sus más queridos cuando intentaba rehacer su vida en Perú. De hecho, el día que fallece mi abuela yo tuve que elaborar normalmente secándome las lágrimas y trabajando porque no nos queda de otra. Y es que eso es lo que más duele, dice Gerardo Santa Cruz, quien aún conserva la herida de no haber podido despedirse de sus padres. Él llegó a Perú hace 7 años. Bueno, imagínate, mis familiares, papá, mamá fallecieron en periodo porque no... Ojo, no hablamos solo de muertes por un tema de muertes por homicidio, por la delincuencia que hay en Venezuela, sino también por la falta de medicina. Medicinas, estudios, o hasta la cosa más mínima como un dulce para un niño. Tengo una hija de 10 años y cuando iba, por ejemplo, a una boteguita y me decía, papito, quiero un chupetín y tenía que decirle alguna mentira porque no tenía dinero para poder comprarle. Pero la lucha por la libertad aún sigue y las esperanzas aún se mantienen. Esperanza como tal la tenemos siempre todas, ganamos, ahí ganó, se ganó, la oposición ganó por una diferencia abismal, la gente no lo quiere reconocer. Me duelen los muertos, los caídos, los presos, la injusticia, pero que pronto estaremos en libertad y seremos felices. ya casi rompo las cadenas, ya casi grito que llegó la libertad, que llegó la libertad, siento que mi alma estará llena y mi corazón también en paz. Ellos se cansaron efectivamente del régimen, se cansaron de la dictadura, se cansaron del chavismo y por eso eligieron un cambio, por eso votaron por este cambio y ellos ahora exigen que ese voto se respete. Y la polémica reelección del dictador Nicolás Maduro pues ha hecho que varios jóvenes en Venezuela evalúen la decisión de abandonar su país. Escuchemos estos testimonios. Comenzar de cero en otro país, no tenemos la oportunidad aquí en Venezuela, vivimos un país con represión, vivimos un país bajo dictadura, esta era como la última oportunidad para nosotros, que en las próximas horas suceda algo, que nuestro líder María Corina Machado nos dé una orden, y dejar a Venezuela es como que te quiten una parte importante de tu cuerpo. Precisamente el presidente de la ONG Unión Venezolana Oscar Pérez ha señalado que muchas personas así como este joven saldrían de Venezuela para reencontrarse con sus familiares que están en distintos países. La que se suponía iba a ser una jornada electoral histórica en Venezuela terminó en numerosas protestas ciudadanas luego de que el dictador Nicolás Maduro ganara las elecciones fraudulentamente. El saldo de la dura represión policial ya cobró 11 vidas y más de 700 heridos, una gran ola de violencia que podría empujar a más venezolanos a huir de su país natal. Oscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana, señaló que los ciudadanos venezolanos podrían huir donde ya radican parte de sus familiares en otros países. En el caso peruano, en estos últimos días se ha incrementado el registro de venezolanos en un 15% más de lo habitual. Es evidente que esto va a generar que mucha gente en medio de todo lo que está sucediendo en Venezuela en donde Nicolás Maduro irresponsablemente nuevamente coquetea con la violencia. Mucha gente comienza a salir a reencontrarse con sus familiares que están en algunos de los países que los ha recibido y eso ya comenzamos a observarlo. En el caso de Unión Venezolana en Perú ha venido observando un incremento del 15% en promedio durante el mes de junio de sus atenciones en relación a personas que recién están arribando a territorio peruano. En el puente internacional que conecta al Perú con Ecuador en Tumbes se ha reforzado la seguridad derribando pasos clandestinos y operativos contra la trata de personas. En el lugar los ciudadanos llaneros manifestaron que no regresarán a su país de origen mientras continúe el dictador. Pérez Torres señaló que esta posible movilización de personas será corta. El presidente de la ONG se mostró optimista en que el régimen de Maduro caerá y los ciudadanos venezolanos volverán a su patria. Van a salir por el deseo fervoroso que tienen de reencontrarse con los familiares que tienen en los países de la región y en Europa pero también estoy convencido de que este viaje va a ser muy corto porque ya estamos transitando a una transición que debe ser ordenada para que Edmundo González asuma como lo decidió el pueblo venezolano la presidencia de la república. Cabe resaltar que el Perú es el segundo país con mayor cantidad de venezolanos en Latinoamérica con un millón seiscientos mil personas solo superado por Colombia con dos millones ochocientos mil por debajo de nuestro país está Chile Argentina Uruguay Panamá Estados Unidos y la región europea. Y si a esta hora el caos la represión continúa en Venezuela por redes sociales han denunciado el secuestro ojo del dirigente opositor Freddy Superlano por parte de Encapuchados las imágenes no solo reprime las protestas han secuestrado literalmente han detenido a Freddy Superlano dirigente de Voluntad Popular las imágenes las imágenes muestran el momento del secuestro del dirigente opositor venezolano Freddy Superlano y dos de sus colaboradores a manos de personas encapuchadas interceptaron su vehículo lo sacaron por la fuerza y lo subieron a una camioneta alertamos a la comunidad internacional sobre esta nueva ola de detenciones contra líderes políticos en Venezuela el dirigente de Voluntad Popular fue diputado de la Asamblea Nacional y también candidato a los comicios en el estado Barinas ganó pero el resultado fue anulado el presunto secuestro se produce mientras las autoridades venezolanas llevan a cabo detenciones en todo el país llámese como se llame tenga apellido Machado González tenga apellido Superlano tenga apellido Patiño tenga apellido Mendoza tenga el apellido que tenga denuncian que están arrestando a los testigos electorales que compartieron las actas con la líder opositora María Corina Machado varios videos grabados por testigos captaron cómo fueron sacados de sus hogares y algunos trataron de escapar una muestra de cómo la dictadura de Maduro está radicalizando su ola de represión en respuesta a las denuncias de fraude electoral y hay un tuit precisamente del líder opositor Freddy Superlano que dice lo siguiente a 10 horas del secuestro de mi esposo su primo Renzo y Rafael por efectivos del régimen no sabemos dónde se encuentran hacemos un llamado nuevamente a la comunidad internacional para que coloquen sus ojos sobre lo que está sucediendo en Venezuela es la esposa de Freddy Superlano Aurora por otro lado en una conferencia de prensa el dictador Nicolás Maduro pidió a la justicia actuar contra María Corina Machado y Edmundo González usted será el responsable directo señor González Urrutia y usted señora Machado y la justicia tiene que llegar en Venezuela tiene que haber justicia porque estas cosas no pueden volver a suceder que se ataque al pueblo así el dictador venezolano pidió a la justicia actuar contra los líderes de la oposición Edmundo González y María Corina Machado esta gente pretende gobernar el país desde la delincuencia la criminalidad la violencia la destrucción la persecución y la muerte siguió la línea del presidente del congreso chavista Jorge Rodríguez quien hoy pidió cárcel para Corina y Edmundo tienen que ir presos sus jefes los que les ordenaron los que les pagaron y cuando digo jefe no me refiero solamente a María Corina Machado no que tiene que ir presa me refiero a Edmundo González Urrutia porque es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela Maduro describió al candidato Edmundo González como el nuevo Guaidó al que responsabilizó por la violencia que ocurre en Caracas el nuevo Guaidó como le llaman al González Urrutia el Guaidó 2.0 lo hago responsable señor González Urrutia de todo lo que está sucediendo en Venezuela de la violencia criminal de los delincuentes de los heridos de los fallecidos de la destrucción además alegó que detrás de las protestas estuvieron inmigrantes llegados del exterior lamentablemente han utilizado un grupo de inmigrantes que los entrenaron en el exterior con planes específicos para atacar en lugares de ciudades en Venezuela también dijo que existe un plan entre Estados Unidos y el narcotráfico colombiano para atacar a Venezuela detrás de este plan lo he denunciado extrae el imperio de los Estados Unidos el narcotráfico colombiano el ONMOX y la derecha extremista fascista del mundo Alapar adelantó que el régimen y la fiscalía trabajarán de forma conjunta en la protección de las víctimas de la violencia fascista en medio de esta grave situación que vive Venezuela el congresista Guillermo Bermejo señaló que fue veedor de las elecciones en este país y aseguró que este proceso se desarrolló según él claro de forma transparente para el politólogo Fernando Tuesta el régimen de Maduro ha invitado como veedores a pro-chavistas Buenas noches compañero le saluda Guillermo Bermejo soy parte de una delegación de más de mil veedores internacionales que hemos venido a cubrir las elecciones en Venezuela lo primero que hay que decir que bueno que el consenso de los más de mil observadores que hemos venido aquí es que la jornada electoral en Venezuela se dio en absoluta tranquilidad y este podemos dar fe de que la elección ha sido transparente en medio de la controversia por las elecciones en Venezuela quienes son los más de mil observadores que menciona el congresista Guillermo Bermejo basta con una invitación del gobierno venezolano para hacer una voz autorizada que vele por la voluntad popular El gobierno invita a gente digamos adicta al gobierno gente que está a favor del chavismo de distintos países obviamente les ponen una acreditación y lo que van a hacer es propaganda esto es lo ocurrido lo único que hacen repito es decir por ejemplo que la elección fue transparente en primer lugar carecen de experiencia los expertos saben qué leer qué ver qué preguntar con quién entrevistarse de qué manera hacer las preguntas precisas de fondo conocen además la normatividad al escuchar y entonces al leer los comentarios sobre todo de parlamentarios en relación a las elecciones pues francamente no tiene ninguna validez es risible es meramente propagandístico el politólogo Fernando Tuesta detalla que fueron sólo dos organizaciones experimentadas las que participaron observando la contienda electoral el 28 de julio en Venezuela pero ninguna de ellas acredita la validez de la reelección de Nicolás Maduro de los que han participado el centro cárter ha decidido no emitir un informe y se han retirado por justamente las condiciones de este proceso se usan los recursos públicos sí controla las fuerzas armadas que aparecen como un operador político sí controla los medios de comunicación sí tienen garantía de votar todos los venezolanos en edad de hacerlo pues varios millones no han votado porque están fuera de Venezuela y no se les ha dado las facilidades por lo tanto en realidad es una un proceso electoral inequitativo el día de ayer de manera insólita el consejo nacional electoral controlado por el gobierno dio como ganador y proclamó al presidente Maduro ganador por los siguientes seis años habiéndose totalizado nada más el 40% eso no ocurre en ninguna parte veedores puestos por el mismo gobierno de turno sin legitimidad y sin un análisis técnico son para el analista la cereza de un pastel podrido desde su concepción y recordemos siempre a quienes apoyan defienden y avalan a dictadores como Nicolás Maduro María Corina Machado anunció que tiene las actas que prueban que Edmundo González es el ganador de las elecciones en Venezuela sin embargo este anuncio debilita la permanencia del dictador Maduro el internacionalista Luis Núñez y el politólogo Fernando Tuesta lo explican en la siguiente nota escuchemos tenemos el 73.10 anunció tener las pruebas de una victoria legítima e irrefutable con las actas que nos faltan aunque el CNL pusiera el 100% de los votos a Maduro no alcanzan el mundo pero este anuncio por parte de la opositora venezolana María Corina Machado realmente desestabiliza la permanencia de Nicolás Maduro en el poder para el internacionalista Luis Núñez estas pruebas son un mecanismo de presión que obligarían al dictador dejar el cargo a mediano plazo yo pienso que la fuerza de la presión de hasta sus amigos ideológicos es muy grande la derecha democrática está con María Corina la izquierda democrática está con los resultados justos y libres sin embargo remarca que a pesar de la presión interna internacional y con el apoyo del consejo nacional electoral la única forma que el mandatario deja el cargo es con su renuncia su vida corre peligro él tiene familiares algunos ya están fuera del país le han ofrecido residir en La Habana le han ofrecido una mansión en República Americana pone en peligro su vida la de su esposa la de su hijo de anterior matrimonio en tanto para el politólogo Fernando Tuesta la publicación de las actas no revertiría la posición de la entidad electoral venezolana en realidad pueden conseguir todas las actas pueden publicarlas pero el control que ejerce el gobierno sobre el consejo nacional electoral es total seguramente no lo van a aceptar por su lado la fundadora de la ONG Beneactiva Perú Nancy Arellano indica que las actas presentadas por la oposición justifican las protestas sociales nuestros militares y nuestros policías no van a mantenerse días de días de días no hay forma no hay forma porque para empezar van a terminar disparándole a su familia por un sueldo de 20 dólares es como si había condiciones justificables para el carcaso ahorita las condiciones son más que justificables para el venezuelano el ex vicecanciller Hugo de Sela prevé incluso que si se comprueba el fraude electoral potencias mundiales como China quitarían el respaldo al gobierno venezolano porque son países China por ejemplo que tienen una presencia importante en América del Sur y una desestabilización de la región a ellos les sería complicar sus negocios sostiene que ningún organismo internacional tiene decisión vinculante con los procesos electorales de una nación y a esta hora nos enlazamos con nuestro compañero Álvaro Cisneros muy buenas noches Álvaro para hablar y analizar esta crisis que está atravesando el pueblo venezolano son 25 años de chavismo y luego con Nicolás Maduro y por primera vez tal vez a diferencia de otros años vemos este mar de gente no es cierto diciendo basta ya ahora sí queremos un cambio y queremos que el voto que hemos emitido en las urnas se respete Marisol buenas noches efectivamente 25 años del chavismo en Venezuela que ha implicado una serie de controversias y que hoy tiene a Venezuela pues sumida en una crisis absoluta social económica política y que pues genera que la población venezolana pida un cambio y todo esto empieza en 1999 cuando Hugo Chávez llega al poder recorremos que antes de eso en 1992 cuando Hugo Chávez era coronel del ejército intentó un golpe de estado fallido y terminó preso y en el 94 fue indultado entonces su vida política empieza en el 99 cuando es elegido por primera vez como presidente de la república de Venezuela año 1999 y a raíz de eso empieza a hacer unas modificaciones constitucionales que le permitieron pues seguir en el poder es así que en el año 2000 es reelegido por primera vez en el año 2006 vuelve a ser reelegido se había salvado de una revocatoria en el 2004 en el 2012 vuelve a ser reelegido gracias a estas reformas constitucionales que tenía y ya aparece en esa época Nicolás Maduro como vicepresidente es su primera aparición pública en el campo político bueno ya había sido también diputado pero ya en el ejecutivo aparece en el año 2012 en el 2013 fallece Hugo Chávez y Nicolás Maduro asume la presidencia de forma interina ese mismo año 2013 gana las elecciones Nicolás Maduro por primera vez para el 2018 vuelve a ganar las elecciones Nicolás Maduro contra el señor Henry Falconi y en el 2024 como ya hemos visto pues se perpetúa en el poder con este fraude que ha condenado prácticamente todo el continente y otros países también de otras partes del mundo una situación bastante complicada que afecta a un país que en este momento busca democracia y que tiene pues a ciudadanos venezolanos en diferentes países tratando de luchar cada uno desde su trinchera para poder devolverle la democracia a este país Marisol si efectivamente grave crisis que está viviendo a esta hora Venezuela vemos la represión a esta hora en las calles 11 muertos más de 100 heridos centenas de en estos momentos detenidos en Venezuela y vemos pues como pasan las horas y vemos esta esta situación tan grave que está viviendo el pueblo en Venezuela vamos ahora con una nota al respecto vamos con el tuit de estos dos capitanes del ejército atención capitán del ejército Javier y Juan Carlos Nieto Quintero le envían un mensaje a la fuerza armada de Venezuela es el momento de tomar las decisiones correctas en este momento histórico es evidente que tenemos un nuevo presidente electo Álvaro y hay que decir que en el Perú los congresistas algunos congresistas de izquierda sobre todo de Perú Libre como Kelly Portalatino el congresista la congresista María Agüero el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón y el partido Perú Libre han avalado han apoyado esta dictadura que se vive en Venezuela y según ellos como observadores digamos imparciales de este proceso electoral todo ha sido limpio veamos a continuación quienes han apoyado este régimen dictatorial y como algunos políticos siguen avalando la crisis que se vive en Venezuela veamos los congresistas Kelly Portalatino Guillermo Bermejo María Agüero Margot Palacios y Elizabeth Taipe son solo algunos de los parlamentarios que aceptaron la invitación de Nicolás Maduro y viajaron a Venezuela en plena celebración patria peruana la mayoría de ellos integrantes de Perú Libre o ex miembros del gobierno de Pedro Castillo Nos encontramos en la República Bolivariana de Venezuela a pocos minutos de celebrar la victoria del presidente Nicolás Maduro que ha podido resistir ante este bloqueo de sanciones económicas comerciales que ha tenido esta hermana república lamentamos que operadores políticos por el imperialismo sigan convocando a sanciones y ver a su pueblo debido a crisis económica donde saben que estos bloqueos generan la inestabilidad económica no queremos más bloqueos a las hermanas repúblicas como es Venezuela ni Cuba Tras su activa participación en Venezuela este martes fuimos a las oficinas de la bancada de lápiz en busca de los congresistas viajeros A ver es una de la tarde con nueve minutos estamos aquí en los exteriores de la bancada acá está es la bancada de Perú Libre vamos a tocar buenas tardes somos de Panamericana Televisión algún congresista de la bancada con quien podemos conversar no hay nadie los hemos esperado toda la mañana nadie puede atendernos la congresista Kelly Porta Latino habrá venido los demás congresistas de la bancada ninguno en este momento te agradezco hasta luego fueron sus propios colegas de otras bancadas quienes criticaron este viaje de los congresistas de izquierda y la postura política de estos parlamentarios viajeros que desafía la posición del Perú sobre las elecciones en Venezuela la pregunta es con qué moral si esos congresistas vienen vienen siendo hoy investigados cuestionados cuestionados por la conducta y moral que tienen a los congresistas o sea no pueden resolver sus propios problemas aquí en el Perú van a ser veedores al extranjero lo cual es inaudito hay que ver con qué presupuesto de dónde sale estos presupuestos quién ha pagado el pasaje tienen que responder estos congresistas que acá vienen siendo cuestionados por su parte el vocero de Perú Libre Flavio Cruz se sumó al respaldo de la supuesta victoria de Nicolás Maduro a pesar que el órgano electoral es controlado por el régimen chavista hay una democracia como todas las democracias tienen altas y bajas pueden tener dificultades pero es una democracia entonces se ha desarrollado estas elecciones ha ganado el señor Maduro el Consejo Nacional Electoral lo declaró proclamó como tal obviamente nosotros siendo un partido de izquierda respaldamos esa victoria popular del pueblo venezolano porque imagínense un país que tiene 930 bloqueos castigos sanciones quién podría vivir como ya es habitual el prófugo Vladimir Serrón desde la clandestinidad horas antes hizo una publicación a favor de las cuestionables elecciones venezolanas y en tanto la organización de estados americanos OEA se pronunció ante esta grave crisis que se vive en Venezuela indicando que el dictador Nicolás Maduro se ha burlado de la comunidad internacional en diferentes ocasiones y que este proceso electoral fue llevado de forma poco transparente veamos lo que dijo lo que se dijo desde la OEA y también lo que señalaron otros diplomáticos de gran relevancia el pueblo venezolano se levanta contra Nicolás Maduro esta fue la respuesta de la población luego de que las autoridades electorales del país llanero proclamaran al dictador como presidente en medio de irregularidades y vicios durante las elecciones del pasado 28 de julio esta situación hizo que la organización de los estados americanos OEA emitiera un comunicado en el que denunció el manejo doloso de las elecciones por el régimen madurista el régimen madurista se burló de importantes actores de la comunidad internacional durante estos años y nuevamente se fue a un proceso electoral sin garantías el manual completo del manejo doloso del resultado electoral fue aplicado en Venezuela la noche del domingo en muchos casos de manera muy rudimentaria en ese mismo sentido se expresó el ministro de relaciones exteriores Javier González Olaechea quien indicó que desde hace varios días la cancillería detectó la intención del régimen de maduro de perpetuarse porque preveíamos que esta voluntad de fraude desde el primer día en la medida que excluían a candidatos perseguían a otros y encancelaban a otros que no iba a cambiar y que se iba a consumar para el internacionalista y ex canciller Miguel Rodríguez Mackey los términos del comunicado debieron ser más contundentes ya que lo que se busca es defender la democracia tenemos que ser contundentes para eso existe la OEA la OEA debió decir aquí hay una dictadura y aquí hay en consecuencia una situación de fraude consumado con eso yo creo que la OEA habrá cumplido su rol catalizador por el que fue creado porque de otra forma entonces cuál es el sentido para el ex ministro de relaciones exteriores Luis González Posada el comunicado llega tarde la OEA debió llamar la atención sobre la situación de Venezuela antes de consumadas las elecciones ya que todo el proceso electoral estuvo plagado de irregularidades o sea los signos del fraude eran evidentes no se aceptaron vendedores internacionales ni de la OEA ni de la Comunidad Europea ni de las delegaciones que quisieron entrar a Venezuela y no la dejaron entrar entonces esto era la crónica de un fraude anunciado para Rodríguez tiene que ser el marco idóneo para que salga la condena total de Nicolás Maduro sin embargo González Posada señala que la vía de solución se encuentra en el propio Venezuela las fuerzas armadas se podrían levantar contra el dictador quiero también advertir que son inoperantes los organismos internacionales y hacen inoperantes de alguna manera son cómplices de esos actos desgraciados que están ocurriendo y la única salida desde mi punto de vista es un levantamiento militar que alguna facción de las fuerzas armadas yo no veo en términos realistas ninguna otra posibilidad Cabe resaltar que desde el gobierno del estado peruano se reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela Atención porque esta noche el dictador Nicolás Maduro se ha vuelto a referir a nuestro país escuchemos lo que dijo Yo veo que en el mundo mucha gente algunos gobiernos salen con comunicado comunicado por aquí comunicado por allá el gobierno no electo repudiado por su pueblo del Perú sacó un comunicado y que reconociendo como presidente de la República de Venezuela al nuevo Guaidó esta película la hemos visto ¿verdad? pero la película tiene sorpresa y va a tener un final bonito y feliz para ustedes compatriota tengan la seguridad este escenario Guaidó lo conocemos nuevamente todas nuestras solidaridades de aquí con el pueblo venezolano y ojalá recuperen su libertad en los próximos días gracias Álvaro Cisneros por comentar estas noticias del panorama internacional el día de hoy con nosotros el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha criticado a la OEA y a varios países por rechazar los resultados de las elecciones en Venezuela que se tiene que meter la OEA que se tienen que meter o sea eso es injerencismo por eso la OEA no tiene credibilidad con que fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato no es un organismo ni democrático ni autónomo ni representa a los países de América está ahí como un apéndice de una facción ya esa organización debe reformarse no sirve de nada bueno sirve para agravar los problemas que se tienen que estar metiendo en asuntos de otros países porque el injerencismo y una organización criminal venezolana denominada el tren del llano salió mediante un video amenazar al régimen de Nicolás Maduro y a exigir que respeten la voluntad del pueblo tras los resultados electorales incluso hicieron un llamado a otros delincuentes para que apoyen a los manifestantes en las protestas respeten al pueblo si no aténganse a las consecuencias se muestran fuertemente armados no dejan lucir sus rostros pero sus advertencias son claras respetan los derechos y admitan a perder la mierda lo que perderon fue legal ese poco de sangre inocente la mierda esa y todo el colectivo que estén moviendo por ahí lo van a partir la cara lo van a dar como un colador eso maldito para que estén claro esa mierda suéltale 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 no agarra el tren estos sujetos se hacen llamar los tren del llano integrada por avesados criminales que operan en venezuela y hoy han salido a lanzar como misiles sus amenazas contra el régimen dictatorial de maduro este video se lo hacemos para hacer un llamado a las fuerzas armadas y las fuerzas públicas del estado mi consejo es que escuchando al pueblo se atrincheren en sus comandos y dejen que el pueblo decida y ponga y quita a quien tenga que poner y que tenga que quitar este es un llamado de una advertencia no quiero violencia no quiero generar homicidio no quiero generar muerte no somos generadores de muerte si no se atrincheran en los comandos vamos a usar todo lo que tenemos y toda mi gente en todo el estado huarico vamos a empezar a lanzarle ataque a los funcionarios no toquen al pueblo respeten al pueblo respeten su decisión si no aténganse a las consecuencias ellos hacen llamar el tren del llano y porque el tren del llano es una organización que viene trabajando o viene este se instituye en venezuela desde el año 2008 hasta la fecha y la característica es pues de que ellos son dedicados especialmente a lo que es el tráfico de drogas y lo que llaman las vacunas que es digamos la extorsión inclusive este grupo de criminales hizo un llamado a los delincuentes de otras zonas de venezuela a salir a las calles como es posible que esto esté pasando en nuestro país señor mire lo que está pasando por allá esto no es justo señores vamos a darle la cara a la vida a todos esos malandros que están en los cerros que bajen de sus cerros apoyar a nuestra gente recordemos que una organización criminal que es lo que busca lo que busca es el beneficio económico pero en este caso pues ese beneficio económico lo está dejando de lado para apoyar y salir en contra de Maduro y hemos visto en los videos que están pasando por redes sociales que manejan armamento de guerra ajá ya llegamos suéltale arranca aquella también aquí en este pueblo todo está tranquilo pueblo pero eso es mentira ya tenemos un avance establecido vamos para adelante pueblo vamos para adelante no lo vamos a dejar solo usted cuenta con nosotros mira policía le estoy hablando es claro déjenme en el radio porque los voy a bombardear la situación se complicaría más de lo que ya está con las declaraciones del ministro de defensa de Venezuela al llamar golpe de estado a las manifestaciones de los ciudadanos estamos en presencia sencillamente así lo digo de un golpe de estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista apoyado por supuesto por los factores imperiales ahora han hablado de un golpe de estado que no existe pero eso implica pues que van a salir las fuerzas armadas a controlar las calles y de repente puede haber muertos en este escenario tan violento que se vive en ese país cabe la posibilidad de que los criminales del tren de Aragua puedan salir en favor de Nicolás Maduro solo recordemos que hace unos años atrás decenas de delincuentes vinculados a esta organización criminal transnacional fueron liberados por la dictadura de Maduro y también por ahí dicen pues de que Maduro les proporciona armamento casualmente para que sigan haciendo acciones delictivas en lo que es la zona de Aragua pero con la finalidad de que tampoco no se metan pues con las cuestiones políticas pese a los mensajes que puedan sonar solidarios con el pueblo venezolano por parte de estas bandas criminales armadas no hay que dejarse engañar ni disfrazar la realidad así lo advierte Gerardo Moreno periodista venezolano todo el movimiento o el deseo de cambio debe mantenerse en la vía pacífica en la vía netamente civil y no habría que dejar que gente al margen de la ley me parece a mí participe ¿no? Respeten al pueblo si no aténganse a las consecuencias y los capitanes del ejército venezolano Javier y Juan Carlos Nieto Quintero se pronunciaron contra el dictador y le exigieron que respete la voluntad del pueblo en las elecciones presidenciales nos dirigimos a todo el cuerpo de generales y almirantes oficiales suboficiales y tropas de las fuerzas armadas nacionales para persuadirlos a tomar las decisiones correctas en este momento histórico que vive la patria haciendo un llamado directo al ejército venezolano es como unos militares se pronunciaron públicamente en contra del dictador Nicolás Maduro ambos capitanes identificados como Javier y Juan Carlos Nieto Quintero exigieron al régimen chavista reconocer la voluntad del pueblo y respetar el resultado de las elecciones que la voluntad del pueblo soberano se manifestó y hay evidencia de ellos la comunidad internacional lo respalda y debemos hacerla respetar no hay duda de que tenemos un nuevo presidente y comandante en jefe de las fuerzas armadas además instaron a sus compañeros militares a actuar de acuerdo a la constitución venezolana nuestro proceder señores oficiales tropas y suboficiales está amparado primeramente en la decisión del pueblo soberano segundo en los artículos 333 y 350 de la constitución y tercero en el plan de dios divino por poner fin a esta dura prueba para los venezolanos la difícil situación que atraviesa venezuela ha conmocionado a muchos incluso a los mismos oficiales de la policía venezolana que entre lágrimas se quitan el uniforme en señal de protesta la situación en venezuela se vuelve cada vez más tensa con el pueblo manifestándose en las calles y siendo reprimido violentamente y en la frontera con ecuador específicamente en tumbes la policía viene reforzando la seguridad tras una posible ola migratoria debido a esta situación complicada que se vive en venezuela tras la reelección del dictador nicolás maduro como presidente de venezuela la policía nacional del perú y miembros del ejército vienen reforzando la seguridad en la frontera de tumbes ante una nueva oleada de migrantes venezolanos no vale vivir allá amo mi venezuela y todo porque la amo somos de allá nació de allá y todo soy barquisimetano pero mientras que ese bigotudo bigote brocha no salga de allá no lo regresaba mi papacho desde el último lunes 29 de julio las fuerzas del orden se encuentran en el puente internacional realizando operativos a todos los ciudadanos que ingresan al país ya se han presentado situaciones en donde han querido ingresar ciudadanos venezolanos que no tenían sus documentos legales como es el pasaporte la visa y todo que ellos tenían que venir por el centro binacional y no se ha permitido en otros casos se han intervenido ya cuando se han filtrado por la frontera y los hemos expulsado después de un procedimiento rápido de 24 horas con migraciones para el general Javier González Novoa jefe del frente policial de Tumbes en los dos últimos días no se ha registrado un mayor ingreso de ciudadanos venezolanos podríamos decir que sí o menos pero igual hay filtraciones por la frontera entonces nosotros los intervenimos en Tumbes y ya los expulsamos y esa expulsión es por 15 años que no pueden entrar en el territorio precisamente en las últimas horas la policía viene realizando operativo en el canal internacional con ayuda de drones para detectar pasos ilegales en más de un punto se detectó estos puentes que eran utilizados por bandas criminales para hacer pasar ciudadanos extranjeros a territorio peruano afortunadamente efectivos policiales lograron destruir la mayoría de estos pasos clandestinos lo decíamos más temprano María Corina Machado lideró una multitudinaria movilización en Caracas tras los resultados electorales en Venezuela pero aumentó lamentablemente la cifra de víctimas mortales tras las protestas contra el régimen de Maduro ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! multitudinaria ha sido la movilización que lideró la opositora María Corina Machado en Caracas contra los resultados que dieron el triunfo a Nicolás Maduro ondearon banderas y exigieron que el dictador reconozca que perdió las elecciones violencia es ultrajar la verdad violencia es pretender desconocer la soberanía popular que ya decidió el pasado domingo Machado de Masis un llamado a los militares dijo que vieron con sus ojos el triunfo que no pretendan buscarnos para negociar resultados los resultados no se negocian la soberanía popular no se negocia en el segundo día de protestas volvieron a registrarse situaciones tensas manifestantes quemaron módulos policiales derribaron más estatuas de Hugo Chávez creció la represión por parte de los militares y colectivos chavistas que salieron armados a las calles jóvenes y mujeres fueron golpeados la ONG Foro Penal informó que al menos 11 personas han fallecido durante las manifestaciones 5 de estas personas fallecieron o fueron asesinadas en la ciudad de Caracas tenemos 2 en el estado Zulia 2 en el estado Yaracuy 1 en el estado de Aragua y 1 en Táchira sin embargo el número podría aumentar pues en las últimas horas se ha reportado la muerte de más manifestantes pese a su actitud represiva Maduro culpa de las muertes a la oposición regresamos a la oposición regresamos a esta hora hasta los exteriores de la embajada de Venezuela en nuestro país porque empezábamos hoy 24 horas con el drama de cientos de ciudadanos venezolanos que se encontraban allí listos para la cita que tenían para recoger el pasaporte y la embajada les ha dicho se suspende indefinidamente cualquier trámite y cualquier cita aquí en la embajada contigo Carla atención hay novedades alguien ha salido a informarle alguna novedad a estas cientos de personas ¿cómo están? buenas noches aquí en la vía sí la vía Manuel Corpancho que es la calle donde se encuentra la embajada aquí ya se ha rehabilitado el tránsito vehicular sin embargo sorprende la gran cantidad de policías el grupo de intervención rápida GIR se ha sumado aproximadamente son 200 policías los que custodian los exteriores de la embajada en el cruce de Manuel Corpancho con la avenida Arequipa un gran contingente policial que se suma al personal de la unidad de servicios especiales que están por supuesto con sus escudos bastante protegidos no ha habido una respuesta como habíamos comentado minutos anteriores por parte del personal de la embajada respecto a si seguirán o no las atenciones en las próximas horas el día de mañana no se ha dado una respuesta tampoco han salido los funcionarios que trabajan en el interior que serían alrededor de unos 20 no han salido deberían estar en el interior sus vehículos todavía se encuentran aquí si se ha restablecido la vía porque las personas tenían que salir a las inmediaciones del estadio nacional pero para ello todos los ciudadanos venezolanos que estaban aquí continúan aunque han tenido que ser un poco están apretados digamos en medio de la avenida por parte del personal policial que los continúa llevando a digamos a extremar un poco su presencia que ellos no se han retirado están aquí pero están tratando de seguir las indicaciones del personal policial si usted va a transitar por esta zona tome sus precauciones todos ellos se están esperando una respuesta de su consulado de su embajada que ha dicho que suspende indefinidamente cualquier trámite de atención para los ciudadanos venezolanos en nuestro país gracias Carla Tencio regresamos contigo ante cualquier novedad la presidenta Dina Boluarte anunció la implementación de cuatro unidades oncológicas a nivel nacional sin embargo solo una se encuentra operativa todos los detalles en la siguiente nota nos comprometimos a inaugurar tres nuevas unidades oncológicas a más de las veintitantas que ya teníamos en cada región para el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad y hemos logrado inaugurar de las tres cuatro beneficiando a la población más vulnerable de Puno Ayacucho Huánuco y Moquegua escuche con atención el testimonio de Juan Luis Herrera director regional de salud de Moquegua región en la que según Boluarte existe una unidad oncológica para el tratamiento de cáncer y lamentablemente tengo la ingresa noticia de que ellos han dicho que tenemos una unidad oncológica porque ahorita hemos contratado a una oncóloga clínica y una oncóloga quirúrgica pero eso no es una unidad oncológica así como lo escucha la contratación de dos oncólogos para el hospital de Moquegua para la presidenta Dina Boluarte es toda una unidad equipada para la lucha contra el cáncer sin embargo de infraestructura nada y hemos logrado inaugurar de las tres cuatro beneficiando a la población más vulnerable de Puno Ayacucho Huánuco y Moquegua nos falta equipamiento nos falta infraestructura para poder hablar de que estamos con una unidad oncológica creo que el término correcto sería que estamos a inicios de poder elaborar y de alguna manera poner en funcionamiento una unidad oncológica hace tan solo un mes a través de la página web oficial del estado se anunciaba que en Moquegua se había detectado recientemente 162 casos de cáncer siendo el de próstata y colon los de mayor frecuencia nosotros no contamos aquí en Moquegua con un centro oncológico más bien quisiéramos que la presidenta nos construyan un hospital número 3 para que sea un centro oncológico porque ahorita no lo contamos no sé de dónde ha sacado eso la presidenta en el mensaje de la nación el evidente engaño que Boluarte realizó a la población no acaba allí un equipo de 24 horas constató en Guánuco la situación de la supuesta unidad oncológica así es como luce este establecimiento en donde se supone se encuentra vacío sin operar así lo denunció el gobernador de Guánuco Antonio Pulgar Lucas Guánuco es la región a nivel país con el más índice con el alto más índice netamente de cáncer al estómago entonces eso lo tenemos claro y es por ello que nosotros desde un principio por ejemplo hemos propuesto ya el nuevo hospital oncológico en ese contexto lo manifestado por Boluarte en el discurso presidencial pareciera ser una burla más a la salud de los peruanos pero hay dos equipos importantes entre ellos uno es el flujo laminar que no lo tenemos en este momento y esas compras los hace directamente Minsa a nivel nacional el problema que seguramente la presidenta desconoce el tema netamente de que los procesos se han ido cayendo del tema de la compra del flujo laminar y el otro es la torre la cabina de flujo laminar a la que refiere el gobernador se utiliza para manejar de forma segura los medicamentos oncológicos sin ella no se podría garantizar un adecuado tratamiento para los pacientes es así como pasamos entonces a una triste realidad que se esmera en tratar de maquillar Boluarte en tanto en Puno pudimos comprobar que si bien se han implementado algunos equipamentos para combatir el cáncer otros tantos no existen como es el caso de un tomógrafo que podría detectar el avance de ciertos tumores tomografía tiene que salir de la fe como no tengo plata también y muchas cositas faltan en este tipo llama la atención que en una recientemente inaugurada unidad oncológica elementos primordiales resulten inexistentes en tanto en Ayacucho pudimos comprobar que dicha unidad si se encontraba operativa son estas las formas en las que el gobierno de Dina Boluarte le da prioridad a la lucha contra el cáncer como lo anunció en su discurso presidencial es muy triste conocer la historia de todos estos pacientes e indignante que una autoridad como la presidenta de la república falta la verdad diciendo que hay cuatro unidades ya listas funcionando oncológicas cuando eso no es cierto falta infraestructura falta equipos faltan medicinas y faltan profesionales de salud por favor no pueden venir no pueden venir los peruanos a Lima a atenderse tienen que tener hospitales mega hospitales en las regiones de nuestro país para que puedan con todo el derecho que tienen atenderse de una manera digna vamos a hacer una pausa en la edición central y volvemos desde su experiencia exiliados cubanos se pronuncian sobre la situación que se vive en estos momentos en Venezuela con un梅 y el gobierno s b etc Gracias. 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 Ya Venezuela es una dictadura abierta, ¿no? Ya con lo que ha pasado. En realidad ya lo era casi totalmente, ¿no? Este, claro, dejando algunos espacios, ¿no? Supuestos de libre expresión, ¿no? Para... Pero ahora con una, con esta, con esta farsa ya se convierte claramente en una dictadura abierta. No es que esté totalmente aislado en la región, que esté totalmente aislada Venezuela, que además el apoyo de Rusia, como Cuba lo tenía de la Unión Soviética, y bueno, y Cuba también tiene de Rusia, por cierto, está China, está, este, está Turquía, está Irán, ¿no? Varios países que de alguna manera tienen relaciones, este, de negocios. Para comprender por qué al régimen de Maduro no pareciera importarle estar dentro de los marcos de la democracia, es importante analizar la influencia de estos países, a pesar de que instituciones como la OEA han cuestionado la veracidad de los resultados de las elecciones. Si hablamos de economía, China, de acuerdo a la Administración de Información Energética de Estados Unidos, EIA, es quien compra aproximadamente el 68% del crudo de petróleo venezolano, que es lo que sostiene su economía. Turquía, por su parte, es quien le vende a Venezuela todos los kits de ayuda social llamados CLAP, además de comprarle bastante oro. Rusia, quien abastece de armas a Venezuela, ha anunciado que reforzará lazos con el país llanero tras la cuestionada victoria de Maduro. Bueno, le representan un alivio para las sanciones, ¿no? La medida en que las sanciones de Estados Unidos seguramente se van a reforzar. De hecho, ante la orden de detención de María Corina Machado y Edmundo González, la congresista republicana María Elvira Salazar ha anunciado en su cuenta de X que si algo le pasara a Machado, Estados Unidos se encargará de hacer justicia. Hacia el 2031, Nicolás Maduro cumplirá 17 años al mando de Venezuela. Con un descontento social siempre creciente, con una diáspora repartida por toda Latinoamérica y con cuestionables estándares democráticos, la realidad cubana está muy presente. Yo me di cuenta que yo tenía delante de mí tres cartas. Me mataran o preso, estuviera en la prisión o exilio. Tomé la decisión del exilio que es también muy triste porque... Mario Gionert es un pastor que protestó contra la dictadura de Fidel Castro y tuvo que encontrar el exilio en Estados Unidos. Sin embargo, lo que ha sucedido en Venezuela, lejos de entristecerlo, le ha dado esperanza. Cree en una primavera latinoamericana propiciada por el despertar ciudadano, uno que incluso llegue a Cuba y a Nicaragua. Yo creo que Venezuela se ha levantado y que Maduro va a tener que huir de Venezuela. Tengo esa firme convicción. Yo creo que ha llegado el momento de Venezuela y creo que por asociación y por efecto dominó, viene también el momento de Cuba. Lo mismo opina la activista cubana Iliana Hernández. Que hoy, estos días, por fin Venezuela se libere y eso también puede ayudar mucho a que se libere Cuba porque en las condiciones que está mi país ahora mismo, no creo que la dictadura aguante unos cuantos años más sin tener a quien robar sus bienes como es en el caso de Venezuela en estos momentos. Pero si son dictadores que al final están dispuestos a utilizar la represión de manera indiscriminada y no les preocupa matar a la población, que la población esté descontenta, pues no, digamos, es un problema, pero finalmente no les impide mantenerse en el poder. Y más aún, menos aún, teniendo en cuenta que los descontentos se van, muchos descontentos se van, que es lo que, por ejemplo, pasó en Venezuela. Es precisamente contra esta violenta represión que también tuvieron que luchar millones de personas en la llamada Primavera Árabe y que terminó con el derrocamiento de eternos dictadores como Osni Mubarak en Egipto o como Muammar Gaddafi, quien fue asesinado por la turba sometida durante 42 años. En Venezuela, el descontento ciudadano es masivo. Las estatuas que se erigían en honor a Hugo Chávez han comenzado a caer como aquellos monumentos de quienes se creyeron dictadores eternos. Sin duda, momentos de tensión se respiran en una Venezuela que se levanta para no ahogarse en una marea dictatorial que provoque aún más pobreza y migraciones masivas. Nos vamos a esta hora en vivo con un último minuto con nuestra compañera Fiorella Martínez. Ella se encuentra en la avenida Brasil porque por la mañana los vecinos denunciaron y lo vemos efectivamente en las imágenes que todas estas tribunas del desfile cívico-militar aún no han sido retiradas. Contigo, Fiorella, los detalles. Marisol, ya han pasado un poco más de 30 horas y todavía continúan estas tribunas, estrados, graderías en las vías auxiliares de la avenida Brasil, tanto del distrito de Jesús María como de Pueblo Libre. Podemos ver en imágenes que ya se han empezado con estos trabajos para desmontar estas estructuras que se colocaron para el desfile por fiestas patrias. Vemos que incluso en el piso ya se encuentran algunas telas que también está cercada a la zona con mallas, con bloques de cemento para impedir que las personas ingresen y puedan, por supuesto, sustraer alguno de estos aparatos que se están desmontando. Todavía vemos en el lado del distrito de Jesús María que está un poco más lento este trabajo porque aún vemos incluso las graderías o armados, estas telas que se habían colocado para los estrados. En el lado de Pueblo Libre, en el recorrido que hemos podido realizar, ya estaban un poco más avanzados los trabajos de desmontaje. Pero igual, ¿no? Hay que tomar las precauciones. Claro que sí. Sobre todo los ciudadanos que aún están esperando sacar sus vehículos de las cocheras que todavía va a tener que haber paciencia porque aún los trabajos no han finalizado y han pasado más de 30 horas, pero todavía las estructuras están aquí. A esta hora no notamos presencia de trabajadores, de alguien que se esté haciendo cargo de desmontar estos graderías, estos estrados, pero están trabajando en el resto del día. Así que igual vamos a estar atentos a la información y a que finalmente se puedan liberar las vías auxiliares de la Avenida Brasil. Pero deberían ahora estar ahí los trabajadores desmontando todas estas graderías para el flujo de los vecinos peatones. Y conductores también. Gracias, Fiorella, por este último minuto. Hacemos una breve pausa en la edición central. Volvemos. Fiscalía Ojo presenta denuncia constitucional. ¿Contra quién? Contra Dina Boluarte. Con los detalles volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.